Se acercan las navidades, época de parrandear Y hay que sacar ese cuatro para empezarlo a afinar Música de la montaña, eso no puede faltar Y los muchachos del coro no se me pueden quedar Hay que preparar la fiesta, ya todos vienen para acá Arroz, gándules, pasteles y lecho no va a faltar Un arrocito con dulce y un poquito pa' entonar Una linda melodía con sabor a Navidad Una linda melodía con sabor a Navidad Hay que preparar la fiesta, ya todos vienen para acá Arroz, gándules, pasteles y lecho no va a faltar Un arrocito con dulce y un poquito pa' entonar Una linda melodía con sabor a Navidad Una linda melodía con sabor a Navidad Si ves el pitorro, curao en galones Son las tradiciones de nuestro puertorro Si no hay vaso el gorro, lo lleno a mitad Y canto en verdad Allá en las marías, lindas melodías en la Navidad Lindas melodías en la Navidad Una linda melodía con sabor a Navidad Una linda melodía con sabor a Navidad El lechoncito en la vara, carne frita pa' picar Y un palito de pitorro para poder afinar Una linda melodía con sabor a Navidad Una linda melodía con sabor a Navidad Y a uno que llegó ajumado, lo tuvieron que sacar Porque se llevó enredado el lechon que se iba a asar Una linda melodía con sabor a Navidad Una linda melodía con sabor a Navidad Al cuadriste y los del coro ya no me le den más na' Que le dije que era salsa y quieren reguetonear Una linda melodía con sabor a Navidad Una linda melodía con sabor a Navidad Y suena ese cuatro carrillo, te canta Jonathan Colón Una linda melodía con sabor a Navidad Una linda melodía con sabor a Navidad Cuando salgo de parranda, mi vieja comienza a orar Y mi negrita me dice, no te vayas a quedar Una linda melodía con sabor a Navidad Una linda melodía con sabor a Navidad ¡Gracias! ¡Gracias por ver!